¿Cómo conducir a un hijo por el buen camino? En primer lugar, haga que su hijo ame la casa de Dios. Llévelo a la casa de Dios. La Virgen María llevaba al Señor Jesús regularmente cuando tenían la oportunidad al templo. La mamá de Samuel, es decir, Ana, llevó a su hijo desde muy pequeño al templo. Los grandes hombres de Dios siempre tuvieron una afinidad con el templo. David decía, yo me alegré, me gozaba con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Número dos, enséñele, usted tómeselo personalmente, de enseñarle a su hijo el temor a Dios a través de las Escrituras. La enseñanza bíblica no es responsabilidad de un maestro de escuela dominical. La enseñanza bíblica es responsabilidad de los padres. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La enseñanza, la instrucción no se apartará de ese niño y el reglamento está para los padres. Número tres, dele ejemplo. No le diga a su hijo que ore si usted no ora. No le diga que ayune si usted no ayuna. No le diga que vaya a culto si usted no va a culto. Dele ejemplo. Su hijo mira más su ejemplo que sus palabras. Gracias.